Buenas tardes mi gente, una vez más aquí estamos haciendo otro videíto, la receta de hoy es salsa barbecue homemade con un toque criollito. Ahí tenemos todos los ingredientes, ya las manos están limpias y desinfectadas, tenemos la mascarilla, vamos a prenderle estujita, vamos a calentar un poquito, aceite de oliva, extra virgen, muy importante, si usted quiere hacer una buena comida usted utilice productos de calidad, para que todo le quede sabroso. Aquí tenemos, ¿qué es lo que lo va a hacer criollito? Pues mire, aquí tenemos una mezcla sencilla, cebolla blanca, cebolladira, tomatito, mini pimientos bell pepper y tenemos unos ajíes dulces, del patio, de cultivos frescos, de humacao. Y ahora comienza la sabrosura, ya tenemos todas las hierbas, digo, perdón, tenemos todos los vegetales ahí, los tenemos a fuego lento, nosotros no queremos que se nos vaya a quemar eso, queremos que se vayan cosiendo poco a poco. Y ahora aquí tenemos una gama de hierba y especias que vamos a empezar, vamos a darle un poquito de sal, la sal y la pimienta es lo más que vamos a utilizar. Bueno, vamos a empezar a darle sabor a todo eso que está ahí, un poquito de honey powder, todo eso hasta que se vaya cosiendo poquito a poquito. orégano, orégano en polvo, esto es lo más que me gusta de para cocinar, orégano y oreganito, los dos tipos de orégano, orégano brujo, orégano, todo eso es sabroso. Hojas de laurel, vamos a echarle ahí unas cuantas para que eso esté gozando ahí adentro. Un toque de comino, los potes se van a quedar ahí, porque una cosa muy importante que nosotros tenemos, es que tenemos que ir probando la comida y tenemos que ir ajustando los sabores. Por eso se queda ahí, porque si de momento me hace falta echarle algo, pues y si lo guardé, pues pasamos más trabajo. Eso se queda ahí hasta el final. Se puede asomar por aquí para que vea, para que vea esa gama de colores ahí adentro. Como se ve eso ahí adentro, está ahí, de hecho, tenemos aquí, pero aquí para echarle un toquecito de ajo fresco, le podemos echar la cantidad que queramos, eso no va a pasarle nada. Ahí le eché como dos cucharadas grandes, aproximadamente. Ya eso está un poquito cocido, tenemos ahí a fuego lento, tenemos esto por aquí. Vamos a empezar a darle color. Viente, pasta de tomate. Hacer lo que tenemos ahí. Pasta de tomate. Salsa de tomate. El proceso de cocción de los vegetales, uno o dos minutos nada más. No es una cosa que tiene que estar 10 a 15 minutos, porque los vegetales es algo que se cocina bastante rápido. La cebolla, hasta que se ponga a estar lúcida o transparente. Y los vegetales un poquito nada más. Ya ahí tenemos todo eso. Lo voy a subir un poquito a fuego, porque como ya le añadí cosas más sólidas, o le añadí carlos ya, pues ya eso me le va a dar más consistencia. Aquí quiero echarle un poquito de cilantro y rica. Eso es un toquecito griego. Y ahora vamos a convertirlo en salsa al riquiu. Los potes de ketchup. Si ustedes fíen y si ustedes saben, la salsa al riquiu es como un color vino oscurito. Es como un color oscuro. Todavía no está ese color aquí presente. Ya mismo, con una mezcla de otra cosita que les vamos a indicar, se va a convertir en eso oscuro. Una vez tengamos, le voy a añadir otro potetito de man de ketchup. Delicadito, chiquitito, pa' que rinda. Le voy a dar una meñadita. Le voy a añadir lo que le da el color. Lo que le va a crear el color de salsa al riquiu. Una vez tengamos eso, le añadimos dos o tres cositas más. Lo dejamos en una media hora a fuego lento o simmer para que se vaya cociendo. Miren, miren eso. Todavía tenemos lo que le echamos ahorita al principio. Y el ketchup. Todavía yo no voy a probar nada. Hasta que yo no le eche todas las cosas que le tengo que echar. Miren, este es lo que le da el color. Salsa inglesa. O Worcestershire's. Eso es lo que le da el colorcito. Usted puede utilizar cualquier marca que usted desee. Yo le voy a echar. Esos dos potesitos alante. Tenemos más por ahí. Hacemos esto por aquí. Vamos meñendo poco a poco. Miren, miren ustedes. Aprecien ahora si el color que está tomando es un color a la salsa al riquiu. Ahora, esa es la mezcla que hace que parezca salsa. Que hace, que hace la combinación, perdón, para hacer salsa al riquiu. Estamos de regreso, mi gente. Nos quedamos que le echamos las tres inglesas. Ahora le vamos a echarle un poquito de azúcar. Podemos echar la azúcar que tú quieras echarle. La azúcar tiene una función muy importante. Porque ayuda, si tú la quieres usar para marinar alguna costilla o algún tipo de carne, te ayuda a la caramelización. Y la caramelización no es algo más que la concentración de azúcar en X alimentos. Todos los alimentos contienen azúcar, los vegetales, las frutas obviamente tienen un grado de azúcar más grande, las carnes tienen un grado de azúcar alto. Por ejemplo, puede ser que con ustedes las sellas en el sartén se pone marroncito o oscurito. Eso, eso, eso que está ahí es el proceso de caramelización. Para que tengan una idea más o menos. Le vamos a echarle un toque de real line. Un toquecito nada más. Y en la cocina se utiliza lo que se conoce como molasses. Pero, yo tengo miel fresca de Puerto Rico. Le vamos a echar ese toquecito ahí para que crees la obra. Un poquito de miel. Un toquecito de pique. El pique se lo puede dar con salsa. O usted, si tiene pique en su casa. O tiene ají, ají es picante. Puede echarle el pique que usted guste. Yo le eché un toquecito de pique nada más. La consistencia de la salsa barbecue. De que quede bien espesa se la va a dar el tiempo. El tiempo que ya la tenga aquí. Ustedes miren. Miren este proceso aquí, miren. Ya ya está, va a estar de empezar. Voy a añadirle un toquecito. Voy a hacer el primer tasting ahora. O el primer ajuste de sabores. Me doy a arreglar la mascarilla. La cuchara ya se limpió. No me la voy a poner en la boca, pero me la he hecho en la muevo. Está muy buena. La encuentro un poco vacía. Pero eso se arregla. Eso es parte de estar probándola. Y la acidez, pues, porque tiene tomate. Pero eso nosotros vamos a ajustar ahora. La encontré un poco baja de sal. Sal de mal. Muy importante. Mi gente, y la cocina es un laboratorio gigante. Usted puede echarle lo que usted quiera. Por ahí para abajo. Y probar. Pero mi salsa de barbecue es una salsa de barbecue. No es muy tradicional. Mi gente, porque ya ustedes van a ver. Lo que los otros serán especiales para ustedes aquí. Y como les dije, lo que estamos haciendo es ajustando sabores. Disculpen eso. Estamos en vivo. Se me repara la buscarita. Ya mismo probamos de nuevo. Aquí, lo que tenemos. Esto va a ser el barbecue tradicional. A mí ya se hace el barbecue que tiene distintos sabores. Y ahora les voy a enseñar cómo es que se logra eso. Aquí tenemos piña. Usted puede utilizar piña fresca. Puede usar preserva de piña. Y le echa ahí. A su gusto. Eso no, eso no tiene, no tiene, eso es al gusto del cliente. ¿Qué le estamos echando? El resto de cilantro y recado. Y a quién no le gusta una mezcla de piña y coco. Acá hay unos poquitos de coco no flex. Muy importante, eso no viene adobado de ningún lado, ni con sabor. La sal y la pimienta, aunque usted no lo crea, acepta el sabor natural de todos los alimentos. De la fruta, de los vegetales, de los alimentos. Compras un corte de carne, un ribeye, un new york, un filete de miñón, y ponga adobo criollo, o adobo marca esto, o lo otro. Por no decir ninguna marca y por no tirarla en medio de nada de eso, porque todos los adobos son buenos. Pero lo único que te hace saber, un buen piñete de carne, bien, es sal y pimienta. Preferiblemente sal de mar. Mi gente, aquí tenemos esa sal de albicu, con piña, y un poquito de coco. Vamos a pasar ahora a probarla nuevamente. Y la vamos a dejar como 20 o 25 minutos a fuego lento. La tapamos para que espese. La destapamos, y volvemos a ajustar sabores. Y ahí, le damos la prueba final. Y para envasar, y a venderla. 12 onzas, 5 dólares. Ese es el precio de la salsa albicu conmé. Le eché el pollizuazo para ella. Bueno mi gente, de regreso, ya pasaron los 20 minutos. Miren como se ve eso ahí, eso está bastante burbujeando. Tiene buen sabor, ya le dimos una prueba. Le voy a subir un poco el fuego. Y le voy a echarle un poquito de agua con fécula de maíz o maicena. Esto es un agente espesante. Se llama, en la cocea se llama un slurry. Si usted quiere, si usted quiere pasar algo, al momento, puede utilizar eso. Como también puede utilizar harina de maíz, perdón, harina de pan y mantequilla clarificada. Y eso, un agente espesante natural también. Echamos eso aquí. Ya tiene las frutas y todo eso. Eso, de verdad que tiene un olor fuera de liga. Y vamos a hacerle algo que usted cree, que ustedes creen si le añadimos algo más. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes me dicen que sí? ¿Ustedes me dicen que sí? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen? Mucho, más o menos nada. ¿Ustedes creen? Muchas gracias. Un poquito de boca. El olor que tiene, de verdad, mi gente, es otra cosa. Cuando usted hace esto, y baja así, que ya eso está espeso. Todavía para mí, yo la quiero un poquito más espesa, porque yo quiero que espese bastante. Eso está espeso. Mi gente, ya está la tesa de la BBQ, como queríamos. Mírala aquí, ready. Ahora, el producto final, baja acá, envasado. Mírala aquí. 12 onzas, 5 pesitos. Ahora ya está envasada, ahora vamos para la nevera. Ya de aquí a par de horitas, ya debe tener más consistencia o mañana, que ya esté mucho más fría. Ahí, ahí ya tenemos la consistencia final, pero si pueden ver, vienen por aquí. Miren que no se ve ese por dentro. Todos los sabores y todas las cosas que tiene ahí. Acabo. Vamos a hacer una nueva receta más, aquí en Chef Pollo y Suazo. Nos vemos hasta la próxima, que tenemos la próxima de hacer una receta elegida por ti. La receta que ustedes se que yo haga, se la hacemos al momento. Seguiremos en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube, Chef Pollo y Suazo. Gracias por ver el video.